La Policía Nacional de la Policía Nacional La Policía Nacional I would not take Veracruz lightly Veracruz is not here anymore so Imagino que ha tenido tiempo de pensar en nuestra última conversación El heredadísimo no viene a almorzar Por la sencilla razón de que Él no se sienta a comer con ganas Perdón ¿Qué? Un momento, un momento ¿De qué usted me está hablando? Respete primero Usted Es miembro de la familia Trujillo Sí Y la familia Trujillo No roba ¿Qué está pasando? El imbécil de Rubirosa Que mandó a matar a Álvarez Con un primo que es más imbécil que él Igual que un mago de oriente Papita No parecerá nada para los muchachos Tú sabes que tú no bailas en esa fiesta, Pérez Es mejor que te vayas a pasar una perdida Eso hay que meterle manos ya Mire, Pérez Ándase por la sombrita El gente está haciendo mucha desbarata ¿Loretta? ¿Did you say Loretta? Sí ¿Follow that SUV, man? No, no, no No, no, no No, no, no I'm not helping any more handsome strangers Only once Hola Hola ¿Dios? Mi nombre es Paul Paul Sturgis I'm with, um I'm with Nixon Oil Ah, sí I'm supposed to ferry out to the rig from here Yes Chopu is at the shore Waiting for you Right there. Uh, hey. Do me a favor, radio out to the rig. Let them know I'm on my way. Absolutely. Gracias. Gracias. Welcome.